Licenciado en Derecho, Maestro y Doctor en Historia Son las credenciales académicas de un hombre con historia en sus venas y un ícono en la investigación histórica de Baja California Doctor David Piñera Ramírez, el Nayarita más Baja Californiano Como investigador ha encabezado importantes proyectos que han contribuido significativamente al conocimiento de la historia de Baja California en general de sus ciudades en particular y de un ámbito de mayores dimensiones como lo es la frontera de México con Estados Unidos Sería interminable describir sus logros por sus más de 50 años en estratégica sinergia con la UABC pero señalamos su importante contribución como investigador, docente invaluable y director fundador durante 13 años del Centro de Investigaciones Históricas UNAM-UABC hoy Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC El Doctor David Piñera Ramírez ha contribuido y participado en innumerables tesis, sinodalías, asesorías, evaluaciones, arbitrajes, conferencias, congresos, simposios, prólogos, reseñas, artículos, folletos y 23 libros publicados entre ellos Historia Breve con el honor de elaborarla conjuntamente con el Doctor Miguel León Portilla Prominente historiador con amplísimo prestigio nacional e internacional Dentro de las distinciones que el Doctor ha obtenido se encuentran Mención honorífica en el examen de doctorado en Historia Miembro de número a la Academia Mexicana de la Historia Otorgamiento de la distinción Forjador de Baja California Otorgamiento por la UABC del grado de Doctor Honoris Causa Otorgamiento de la medalla al mérito universitario Doctor Santos Silva Cota Miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1985, siendo en la actualidad nivel 3 Mérito universitario de asignación del nombre Doctor David Piñera Ramírez a la Sala Audiovisual de la Facultad de Humanidades de la UABC entre muchos otros Su significativo e innovador aporte al conocimiento científico de la historia de nuestras ciudades su humanismo, compromiso, perseverancia y trayectoria como académico y forjador de instituciones ha contribuido a fincar un sentido de identidad plena entre los habitantes de Baja California El haber tenido oportunidad de ser director de nuestro actual Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC ha contribuido a realizar estudios sobre la historia de Baja California con una metodología profesional Creo que mis estudios sobre la historia de la educación superior en Baja California contribuirán al desarrollo de nuestra entidad En reconocimiento a su importante labor dentro de la investigación histórica de Baja California y como un fiel y merecido testimonio por la excelencia y calidad en su trabajo El Gobierno de Baja California se honra en otorgar el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2011 al Dr. David Piñera Ramírez ¡Felicidades, doctor! Dull imágenes de Baja California